muy buenas tardes y buenas noches continuamos con este programa a ver si un momento perdido nada más son dos cositas un momento de aquí no ya sé dónde permítanme un momento si estoy teniendo todo listo para para la retransmisión del extender y esto es molesto a ver a ver aquí ah también ya se logró poner el icono de canal chingada madre no sé esto puede ser más rápido y me faltan algunas cosas por aprender no sé ok ahora si vamos perdón por esos minutitos vamos con este tema consulta para la reforma energética no tiene sentido Salazar Díaz 10 perdón esto se extrajo de proceso el presidente de la comisión reguladora de energía Francisco Salazar Díaz aseguró hoy aquí a potenciales inversores españoles que el referéndum vinculado a la reforma energética de México no tiene sentido sí sí tiene sentido porque es es el pueblo quien debe tener la última palabra en cuanto a estos temas incluso yo diría que de ingresos porque al final y al cabo es nuestro dinero que se va al erario y a la vez es que sin nuestro dinero no podría haber escuelas obra pública seguridad etcétera bueno salud también por si faltaba nombrarla y a la vez que cuando me refiero es nuestro dinero es no solo lo referente a las ganancias que se obtienen a través del petróleo y de Pemex sino también impuestos el blindaje que pusieron bueno en cuestión de la consulta popular es referente a que como esta reforma está vinculada o está en la categoría de ingresos de la federación es imposible que la consulta la toque por desgracia tienen esos blindajes ah bueno ya si me cancelan los dos programas ya era bueno y aparte en cierto modo le dicen a los inversionistas que no se preocupen que va a ser muy difícil o prácticamente imposible que toquen su queridísimo petróleo y todo lo que está relacionado con él continuo es un tema de connotación jurídica pero hay argumentos que todavía no dejan claro si se puede haber referéndum respondió a una pregunta de los asistentes al desayuno coloquio de Iberoamérica empresarial México perspectivas frente a la narco reforma energética bueno reforma energética pero ya sabemos aunque el referéndum es una demanda tanto del PRD como de un grupo de intelectuales mexicanos no solo de ellos sino también de todo el país en general bueno o debería ser de todo el el país Salazar explicó que personalmente cree que hay dos elementos importantes que cancelan esta posibilidad el hecho de que no está previsto esto como un mecanismo de la reforma constitucional por lo tanto no tendría sentido y el otro elemento explicó es que esta reforma está vinculada con los temas de carácter fiscal por la aportación del petróleo a los recursos fiscales lo que yo mencionaba hace rato bueno al inicio de este tema de tal manera que desvincularlo no tiene sentido o más bien no no hay esa posibilidad porque si se puede desvincular pero no lo van a hacer aunque precisó que esto lo definirá el congreso mexicano en mi opinión no aplica bueno es sensato que diga eso falta que bueno que por desgracia falta que lo defina el congreso el titular del regulador energético mexicano hizo una amplia exposición sobre los alcances de la reforma energética y adelantó que esta requerirá que en todo el sector energético se tenga que hacer una inversión global de 700 mil millones de dólares lo que se estima más o menos en números redondos que en los últimos 10 años en todo el sector no solo hidrocarburos son 700 mil millones de dólares de esos probablemente la mitad sea recursos del propio estado mexicano a través de sus empresas Pemex y CFE y los otros provengan de la inversión privada sin embargo reconoció que hacia fines del sexenio la proyección de inversión al sector privado oscilaría de los 10 mil millones de dólares recursos que pueden ser de México España o cualquier otro país por desgracia cualquier otro país parte de México explicó que el sector privado está invirtiendo alrededor de 20 mil millones de dólares aunque eso podría aumentar vamos a ver cómo estamos de tiempo ok 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 ajá bueno la informe el resto del el resto de la mi información está en la nota les sugiero que la lean vamos a un pequeño corte regresamos bueno creo que sería muy mala onda una mala onda no poner música así que voy a poner una de mi biblioteca personal bueno ya muchos sabrán de qué tipo es a ver si sigue haciendo su magia regreso muy buenas ustedes buenas tardes buenas noches salud